Hoy en su noticiero Boulder, Boulder y otros municipios unen fuerzas para explorar un aumento al salario mínimo local. OSMP está listo para comenzar la construcción en este sendero del noreste de Boulder. Y las solicitudes de devolución de impuestos sobre alimentos de la ciudad ya están abiertas. Bienvenidos a esta edición especial de su noticiero Boulder, les informa Jocelina Bendaño. Varios municipios, incluyendo la ciudad de Boulder, Lafayette, Erie y Louisville y Longmont, están trabajando juntos para explorar la posibilidad de aumentar el salario mínimo local según lo permite la ley estatal. Quieren encontrar un salario mínimo justo investigando e involucrando a la comunidad durante los próximos meses. Hablamos con Nuria Rivera Vandermeid, administradora de la ciudad de Boulder, para obtener más información. La pandemia de COVID-19 ha impactado significativamente nuestras economías, provocando fuertes aumentos en las tasas de interés y el costo de vida. La legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que otorga a los gobiernos locales la autoridad para fijar su propio salario mínimo. A pesar de las interrupciones provocadas por la pandemia, la ciudad y los municipios vecinos han manifestado su disposición a reanudar las discusiones sobre este asunto. Y en el consorcio de ciudades entramos para ver qué apetito había, qué necesidad había para nosotros entrar en la conversación de lleno. Así que eso comenzó el año pasado y este año entramos en una asociación, un conjunto, una colaboración con las diferentes ciudades hermanas para ver cómo conversamos esto con nuestra comunidad. Los municipios que trabajan en este esfuerzo incluyen Boulder, Lafayette, Longmont, Louisville y Erie. Aunque cada gobierno decidirá por sí mismo si adopta un nuevo salario mínimo, la colaboración regional reconoce que las decisiones tendrán impactos que se extenderán más allá de los límites de la ciudad, ya que muchas personas viven y trabajan en diferentes comunidades. Y lo que hemos hecho es unir esfuerzos, estamos hablando con las diferentes comunidades para saber cómo los impactan, estamos uniendo nuestros esfuerzos de personal para hacer un sinnúmero de charlas, de invitaciones a que la gente comparta su voz y estamos también unidos en hacer un estudio para ver cómo nos impacta económicamente el subir el salario mínimo o el dejarlo como está y eso lo estamos haciendo en conjunto. La compañía Eco Northwest está realizando un análisis económico para evaluar estos efectos y brindar recomendaciones para un nuevo salario objetivo, junto con mecanismos de ajuste. La participación comunitaria, disponible en inglés y español, busca opiniones sobre los salarios actuales y opiniones sobre el aumento del salario mínimo, con cuestionarios en línea y sesiones de grupos focales abiertos hasta el 15 de abril. En lo que estamos haciendo ahora no necesariamente quiere decir que los municipios, incluyendo la ciudad de Boulder, vayan a alzar el salario mínimo, pero sí nos ponen una buena posición de tomar votos, de tomar actos, de tomar decisiones que sean actualizadas, informadas por las voces de comunidad, por las voces de los negocios, por la data que nos va a traer el consultor para saber cómo debemos seguir adelante, para estar seguros que estamos nosotros unidos en cómo ayudar a nuestra comunidad. Los consejos revisarán estos comentarios y el análisis económico este verano para decidir sobre posibles aumentos del salario mínimo, adaptados a varios grupos de audiencia, con interpretación al español disponible. Por último diría que realmente lo que queremos es escuchar las voces de la comunidad. Es súper importante nosotros escuchar las voces de los comerciantes, de aquellas personas en pequeños negocios, de aquellas personas que son reembolsadas por sistemas federales como Medicare, de aquellos individuos y familias que están preocupados, que no les alcanza el dinero de su salario actual, para cubrir sus necesidades básicas. Es importantísimo que la gente salga y les exhorto que vengan a compartir su voz. Desde ahora hasta abril, los miembros de la comunidad pueden participar en eventos virtuales o presenciales en inglés o español. Comparta sus puntos de vista y experiencias en encuestas en línea o únase a grupos focales, especialmente si tiene salarios bajos o es un empleador. Se puede encontrar más información en el sitio web que ve en su pantalla. Empezando el 4 de marzo, el Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña de la Ciudad de Boulder comenzará a construir Vesper Trail, una nueva sección de Muelle y Media en Canberra Hill, cerca de la calle 75 y Lockhart Road. El sendero tiene como objetivo mejorar las experiencias de los visitantes, proteger el hábitat de andeación de las aves, ofrecer vistas de Front Range y Continental Divide y permitir a las personas observar aves que andan en el suelo, incluyendo el Vesper Sparrow. Se recomienda a los residentes del área de Gun Barrel que consulten con osmptrails.org para conocer los cierres de senderos a lo largo de East Boulder y Gun Barrel Trail debido a la construcción. Se colocarán señales de cierre a lo largo del sendero, generalmente de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Se espera que el nuevo Vesper Trail esté terminado a finales de junio del 2024. Como parte del proyecto, OSMP cerrará y restaurará senderos que dañan los hábitats de las aves canoras de los pastizales. Plantarán vegetación nativa para mejorar la calidad del hábitat. Revisitarán el Vesper Trail con una base de carretera para evitar la erosión y realizarán reparaciones sustanciales a lo largo del East Boulder Gun Barrel Trail. Además, mejorarán la infraestructura en el punto de acceso en las calles Boulderado y Cambridge. Este proyecto es la primera recomendación del plan integrado del sitio de Gun Barrel Hill. Otras recomendaciones incluyen la construcción de senderos adicionales y esfuerzos para mejorar el acceso, restaurar hábitats e involucrar a la comunidad en la planificación y administración. Cada año, la ciudad ofrece reembolsos a los residentes con ingresos bajos para ayudar con el impuesto sobre las ventas de alimentos comprados. Si CRECA califica para recibir ayuda, hay una solicitud que puede completar y entregar. El proceso de solicitud comenzó el 1 de marzo. Estos formularios deben tener más tasellos antes del 30 de junio del 2024. Si solicitó el año pasado, recibirá automáticamente su solicitud por correo. Para obtener un reembolso, debe cumplir con las pautas financieras, ser residente de Boulder durante todo el 2023, tener 62 años o más durante 2023, una persona con una discapacidad o una familia con hijos menores de 18 años. Para obtener más información, visite la página de reembolsos de impuestos sobre alimentos de la ciudad o llame al administrador del programa al número que aparece en su pantalla. El 2024 marca el vigésimo año en el que el Festival Internacional de Cine de Boulder atrae a más de 25.000 cinefilos a Boulder. El festival está patrocinado en parte por la ciudad de Boulder y reúne películas y cineastas de todo el mundo para una celebración del cine de cuatro días. El Festival Internacional de Cine de Boulder, nombrado uno de los 25 festivales de cine más geniales por la revista Movie Maker, celebra su vigésimo aniversario este año con un espectáculo de cine global de cuatro días. Reconocido por impulsar películas desconocidas al éxito de taquilla y a los Oscars, atrae a más de 25.000 asistentes al año, incluidas estrellas de Hollywood como Javier Bardem y Alec Baldwin. Desde sus humildes comienzos con 12 voluntarios, el festival ahora prospera con 400 ayudantes dedicados, todos impulsados por su amor por el cine. El programa de este año cuenta con 50 cineastas asistentes, con cuatro estrenos mundiales, cinco estrenos en Estados Unidos y 18 películas de cineastas de Colorado. El festival comienza el jueves 29 de febrero y durará hasta el domingo 3 de marzo. Podrás disfrutar de proyecciones especiales, horas felices, músicos y mucho más. Las entradas se están acabando rápido, así que dirígete a biff1.com para reservar tus asientos. Y bueno, así como nos despedimos hoy, muchas gracias por acompañarnos. Conecte con nosotros en Facebook y X. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a biff1.com y a clic en suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!